¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Fenyx Racing y seguimos con una nueva cámara del Tártaro llamada Arena de la Fortaleza. Esta la encontraréis en el Valle de la Eterna Primavera, que es la zona en la que estamos, exactamente en este punto, al sur. Y bueno, en un principio estaría custodiada por un Cíclope y tres enemigos menores, fáciles de derrotar. Y bueno, una vez en el interior, vemos que es una cámara del Tártaro de dificultad baja, con tan solo un cofre, que es este, más el Rayo de Zeus. Y en el interior del cofre, en esta ocasión, solo hay cristales, no hay ninguna parte de armadura, ni siquiera un aspecto. Igual, una vez lleguéis a la puerta, activamos el punto de control en caso de morir y apareceríamos aquí. Activamos la palanca y dará el inicio a la cámara, que esta cámara es básicamente un combate. Irán saliendo enemigos en distintas oleadas. Bueno, ese se murió solo. Ahí se lo tiramos abajo, que también vale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vale, haz de los escudos, si conseguís meterlo en los pinchos irá perdiendo los escudos poco a poco. ¡Suscríbete! Y bueno, una vez eliminados todas las oleadas que han ido saliendo, el cofre lo tendríamos exactamente en esta zona de aquí, en la parte izquierda de la sala. Pero de momento no podemos llegar, para poder llegar hasta él hay que activar una última ronda extra contra dos minotauros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez eliminados los dos, veréis que las plataformas que había, que se veían abajo, ahora salen corrientes de aire. Y bueno, lo que os decía, veréis que en el interior tan solo hay cristales y fragmento fundido. Bueno, para regresar simplemente lo mismo. Y ahora ya podremos llegar hasta el altar, donde se encuentra el cofre con el rayo de Zeus. Bueno, lo recogemos como siempre. Y con esto conseguiremos tener una nueva cámara del tártaro ya completada. Creo que solo nos van a faltar tres de este valle de la eterna primavera. Y bueno chicos, de momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia... ¿Queréis algún vídeo en especial de este Immortal Fenyx Racing o del Ratchet & Clank? Que es ahora la otra guía que está activa en el canal también, junto con esta. Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.